¿Se vio de nuevo, se vio de nuevo el otra vez todos contra usted candidato? Sí, 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 ya estábamos preparados, ya sabíamos, ¿no? Porque la verdad es que no tienen, no tienen con qué ganarnos. Entonces es descalificar, es querer salvarle el registro. Pero la verdad es que los ciudadanos están defendiendo la transformación en el territorio, en las comunidades, en los ejidos, en las colonias. La verdad que nos ha ido muy bien. La gente que la respeta de la gente ha sido extraordinaria, defendiendo la transformación en todos los campones. En este tema de la infraestructura vimos un tren en una lámina que sacó el candidato. Es un proyecto de un transporte, es un proyecto de un trabajo que nos lleva a la gente. Es un transporte moderno, es una generación. Ya lo estamos usando, se está usando en el tren, las conexiones de las estaciones para analizar a los turistas de los aeropuertos a las estaciones de tren. Es un, digo, está muy, de verdad, muy bueno, es muy cómodo. Y además es selectivo. ¿Aprenderían el proceso? Digo, estamos planteando aquí en el centro, tienen que ver los corredores que estamos planteando, que es Caseo Tabasco, Méndez, Luis Cortines, que están como primeras rutas que vamos a implementar este tipo de transporte. Desde luego también lo tienen que hacer con la participación de los transportistas de aquí del estado. ¿Marcador final 2 a 0 ya después de este debate? Ya estamos, ¿no? Candidato, a 13 días de la jornada electoral, ¿cómo se puede? Sí, muy bien, muy fuerte, la verdad, con el respaldo del pueblo, contento. La verdad que ha sido un buen ejercicio caminar. Digo, todo el estado hemos recorrido de palmo a palmo, las comunidades, los pueblos, las colonias. Y les puedo decir que si tú me dices que el municipio está mejor, es Tabasco. Tabasco está a la vanguardia de la lucha, de la transformación. Y el conservadurismo aquí no tiene mucha onda. La verdad es que no nos hemos encontrado en el territorio, no existe, no está. Entonces, por eso la gente está muy contenta, está deseosa que ya sea el día de la elección. Y pues nos encontraremos, vamos a seguir, mañana vamos a estar en Cárdenas, vamos a caminar en la mañana, tenemos eventos por la tarde, y el martes vamos a Teapa, o sea, regresamos en miércoles, vamos a estar en el río, en la palpa, en la palpa. Esta semana tenemos todavía bastante actividad. Y ya les vamos a informar también de los cierres, y ya confirmó la candidata Claudia algún encuentro para Tabasco con usted. Sí, hoy había una reunión ahorita en la noche, yo creo que ya habremos, cuando tengamos la información se las compartimos.